Emprendedora se dedica a reciclar llantas para hacer artesanía. Su habilidad le ha permitido elaborar diferentes objetos de caucho que muchas personas compran para el adorno de su domicilio. Mi esposa se dedicaba a esto, a la elaboración de repuestos de carros con las llantas recicladas. Y yo tengo mi profesión, soy estilista, pero lo bien rentable, mejor trabajar en esto de los cauchos. Así que empecé a aprender y me dediqué estrictamente a esto. Las llantas, por ejemplo, son económicas de comprar, un poco difíciles de encontrar porque ya no elaboran llantas, de poder cortar, ahora solo hay llantas y alambre. Los materiales los conseguimos en las personas que reciclan, buscando también nosotros en las empresas donde botan ya las llantas que ya no les sirven. Entonces, eso podemos ir a comprar, recicla también nos facilita para que nos vendan, porque todo esto nos vende. Los dueños de los carros también nos vienen a ofrecer las llantas. Así de esa manera las obtenemos en las llantas. Uno de los objetos más obtenidos son todo lo que va en los carros, por ejemplo, para los paquetes, para la zona de los domicilios, una vez que nos damos soportes, van bastantes repuestos de carros en la región, que utilizan de caucho. Ahora, mediante, después de la pandemia, hubo esto de los pedidos mediante internet. También, como no solo nos dedicamos a hacer los repuestos de carros, sino también a utilizar pesadillas, como por ejemplo, animalitos hechos de caucho, floreros, sillas, patitas de las escaleras, una infinidad de lo que se puede hacer en las llantas recicladas. Bueno, yo especialmente voy a 10 años, 10 años de los cuales ya me he visto y parece que ya lo sé todo hacer. Un poco difícil se me ha hecho por el hecho de que yo, en lo que trabajo, como soy mujer, es un poco difícil. Vienen a veces los clientes y dicen, el maestro, ¿dónde está? Digo, yo soy el maestro. ¿Usted sí podrá verme siendo? Digo, claro, por supuesto, yo me puedo ayudar. Me quieren un poquito de recelo, de desconfianza por el hecho de ser mujer, pero he tratado de sobrellevar este asunto y de demostrar que las mujeres también podemos. Pues hasta el momento me ha ido muy bien. Como siempre, habrán los cargos, siempre hay el consumo, hay bastante gente que viene de otros lugares, de Lanzaza, de Zamora, de Cariamanga, de todos los lugares vienen a comprar, las artesanías que se hacen con los animales de caos también vienen de otros países, los vienen a comprar. Así que hemos tenido muy buena acogida. Muchos somos pocos los que nos dedicamos también aquí en la ciudad de Loja. Somos cinco, entonces somos muy pocos. No tenemos mucha competencia, un poco complicado es ese trabajo, porque el hecho de manejar con cuchillos es bien arriesgado. Entonces no tenemos mucha competencia y por eso nos ha ido muy bien. Y hasta el momento vamos muy bien. Eso es explicar a todos los jóvenes, sobre todo los jóvenes que en la mayoría no tienen la oportunidad de tener un trabajo seguro, a que la mejor forma de obtener una economía es dedicarse a hacer su propio negocio y que más hacerlo mediante el reciclaje que va muy bien. Si hubieran jóvenes que se dedicaran a aprender, a querer aprender este negocio, eso era excelente. Porque los jóvenes tienen fuerzas para trabajar. Y a nosotros se nos están acabando las fuerzas. Donde terminemos nosotros de hacer este negocio, no habrá quien se quede. Por ejemplo, nosotros tenemos hijos, pero nuestros hijos no se quieren dedicar a esto. Porque dicen que ahorita ya estudian, ya todos van a oficinas, ya nadie quiere tener un trabajo como este. Un poquito medio complicado es, pero los ingresos económicos son muy buenos. Son muy buenos. Y es un negocio propio donde uno puede coger y decidir qué hace con el dinero. A veces no hay trabajo, a veces no le pagan cuando uno busca un empleo. Te ponen tantas trabas, tiene que tener dos años de experiencia. Si es mujer es solo para que sea empleada doméstica. Yo invito a toda la ciudadanía y a todos los jóvenes, especialmente, y a las mujeres, que lo que queremos, podemos hacer. Esta clase de emprendimiento es muy rentable. Sus ingresos económicos son muy buenos. Además, esta emprendedora hace un llamado a todos los jóvenes lojanos a que se dediquen a un emprendimiento similar. Quien les informó, Héctor Silva, para La Minga TV. ¡Suscríbete al canal!